¿Pero qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que buscar cuando quiero seguir el consejo Martín? Es importante. Cuando yo tengo una estufa, por ejemplo, a gas, que está dentro de mi departamento, ¿ya? Viene esta típica, creo que ojalá la vean bien. Pasa para adelante. La clásica manguera. Pasa para adelante, Luis. Pasa para adelante. Toma, guídate la otra parte. Es el regulador. Es el que es fundamental. Maxito, hagamos una cosa. Max, tú estás ahí con toda la gente, ¿no es cierto?, con los testimonios. Luis va a explicar esto y después volvemos contigo para que hagamos un recorrido para hablar con más vecinos. Pero esto es clave para usted, se proteja de una explosión, la gas como esta u otra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Que esto es gratuito, súper gratuito. Por ejemplo, esta manguera que usted la puede ver en cualquier estufa, la que compro, la que ocupé hace 10 años, ¿cierto? Fíjese en las letritas, ¿ya? Y ahí dice, ¿cierto? ¿Tiene fecha? Que está, exactamente, reemplazar el 2021, es decir, el 2021. Esto está nuevo, perfecto. ¿Qué es lo que pasa, señora? ¿Cierto? Váyase a su estufa, váyase a su cocina y revise si tiene esta manguera amarilla y si tiene, ¿cierto?, una fecha diferente y ha pasado, esto se está venciendo. Tiene fecha de vencimiento con los yogur, con los quesos, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Esta cuestión no es infinita. No es infinita. ¿Qué es lo que sucede, Martín? O sea, a llamar a la calma. Si estoy pasado en un año, no va a explosar como, por favor, en Quilpue. Esto se va venciendo. Este plástico como está doblado, está, ¿cierto?, con calor del horno y todo, se va venciendo, se va rigidizando. Pero hay mangueras que pueden estar 15 años, quizás 20 años en una casa que nadie la ha cambiado. Perfecto, o sea, mira, aquí se empieza una microfisura y ahí empiezo, se entiende el horagas, ¡ay, qué pasó?, ya, no, es que se está acabando el gas. Mentira, señora, esto es de la conexión. Uno se justifica con eso. Todo eso lo es, ¿cierto?, oh, se está acabando el gas, hay que cambiarlo. No, está acabando el gas. Está produciendo una depresión. A mí me pasó, yo hace algún tiempo compré una estufa, ¿verdad?, y venía justamente con este y había que uno instalarlo, ¿verdad? Error. Porque viene todo esto suelto, o sea, viene la manguera suelta, viene este cosito suelto. Entonces, acá uno debiera, ¿verdad?, esto se instala, perdón, permiso, aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno esto, verdad?, una persona a lo mejor que no tiene la expertise, lo instala mal. Ya, el maestro Chiquilla, que era el tú, lo está haciendo todo mal. Por eso, ¿verdad? ¡Cayampa, por qué eso! Así es, así es, así es. ¡Cayampa! No, oye, te flompa, ponle ahí y no se cae eso. Por eso te pregunto, porque uno muchas veces las cosas las hace solo en la casa, para no llamar a un maestro, para no hacer ningún tipo de nada, digamos, mira. Mira, a ese nivel de conexión, ¿qué es lo que se está olvidando, mi estimado maestro Chiquilla, que era el tú? Que la manquera, ¿cierto?, trae dos gomitas. Y esa gombo que la omitió. ¿Por qué? Porque es el sello del gas. Tiene que ponerse. Si lo quiere entrar a usted, mal hecho. Cacha, yo hubiera hecho lo mismo que tú. ¿Qué gomita? ¿No era ahí? ¿Ni siquiera ha visto esa goma? ¿No era puesto? ¿No era puesto? Igual funciona. Y me quedó, bueno, prendió la cocina, bravo. Ay, le pegué una apretada, bien rápida. Y agarramos, ¿cierto?, el alicate, bien reventada la cuestión, ¿cierto? Roda, vamos a rodar toda esta cuestión. No, po. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque estoy impidiendo que alguien que sepa lo vuelva a sacar. Luis, pero, a ver, esta parte, digamos, la conexión con el regulador, lo puede hacer uno, no es necesario llevar un técnico, ¿no? Estamos hablando de, 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 esto es, esto es básico de estufa. Claro. Pero cuando yo tengo una conexión de una cocina, ahí, ¿cierto?, viene una persona que es del SEC, de la superintendencia, como reciente decía, tú te metes a la página del SEC y busca el instalador certificado, un señor que tiene un carnet, ¿cierto?, que te va a cobrar un poco más caro, seamos honestos, sí, pero va a certificar que la conexión que va desde la cañería a esta manguera que no tiene este, ¿cierto?, conector rosca, esté bien hecho y eso me va a garantizar que no suceda este tipo de incidentes. ¿Se acabó de cambiar este caso hace poquito? Yo estoy traumado escuchando todo eso porque estoy empezando a vivir esas cosas. Mira, yo con gusto voy a inspeccionar tu... Vamos con Max que está ahí conversando con los vecinos. Y gratis, Kika.